En el Centro Cultural Tulio Férez Cordero de la Ciudad de Mérida se llevó a cabo el acto de graduación de 643 nuevos y nuevas profesionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Programa de Municipalización Universitaria Misión Sucre, con la presencia de las autoridades universitarias nacionales y regionales, más la compañía de familiares y amigos de los graduandos. Sugerimiento de títulos licenciadas y licenciados en educación de la promoción Simón Bolívar, Corte 2012-12. Conforme a lo previsto en el Consejo Universitario 1278, de fecha 31 de julio de 2013. Ezequiel Zamora, Francisco de Miranga, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Belén San Juan, son los pilares del nuevo sistema educativo bolivariano. Con esta cita de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, empiezo este discurso expresando el nombre de mis compañeros y compañeras de la séptima promoción de educadores bolivarianos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hoy sentimos gran satisfacción y alegría en cada uno de nosotros. Hoy, 2 de diciembre del año 2013, los integrantes de esta promoción culminamos una etapa de nuestra vida para iniciar una de la mano con nuestro pueblo bolivariano. Este acto reafirmó la esencia humanista y libertaria de los nuevos profesionales de la patria, destacando los compromisos con el pueblo y las comunidades, así como con la continuación de la formación académica, la investigación y la producción de conocimiento para el desarrollo de la nación. Nosotros partimos de una técnica, la técnica es que nosotros graduamos personas humanas con calidad, no productos para la sociedad de consumo. Entonces, y en ese modo de entender que la persona humana es integrada, la misma persona humana, el mismo estudiante nuestro, entiende el momento histórico en que está subsumido y la oposición, como no tiene un plan de patria, no tiene un plan de gobernabilidad, sino que su plan es sencillamente seguir siendo lo que llamamos nosotros atláteres de fuerzas imperiosas, de fuerzas transnacionales, ellos no se dan cuenta que son utilizados, pues el mismo pueblo toma conciencia a través de nuestros graduandos, nuestros graduandos llevan ese mensaje a su familia, llevan ese mensaje donde ellos trabajan y ese mensaje lo van multiplicando. Los graduandos en gestión social y ambiental, educación, comunicación social y estudios jurídicos, egresan de la universidad con una visión integral de la praxis profesional y revolucionaria, comprometidos con el legado del comandante Hugo Chávez y con la profundización de la revolución bolivariana. Como nuevos educadores, tenemos el compromiso de ser todos juntos los creadores de una nueva sociedad del siglo XXI, una sociedad basada en las raíces libertadoras, con una concepción humanista, ambientalista, intercultural, integracionista, con una energía popular, espiritual y sobre todo con una conciencia patriótica y republicana, identificada con la comunidad, lo regional y nacional, con una visión caribeña, latinoamericana y universal. Gracias.